0.42 por 10 siempre que se multiplica por un número que termina en ceros el número de ceros en los que termina es el número de unidades que se desplaza este punto para este lado como termina en un solo cero avanza un solo número 1 hasta acá listo aquí desaparece y como ya no hay punto acá 0 este lado no vale nada este cero también se borra porque es el que hizo que avance el punto y queda 4.2 por 1 respuesta 4.2 porque cualquier número que multipliques por 1 da el mismo número y listo